por si fuera poco en plena calle morelos surge otra fuga de drenaje vecinos reportaron a cps noticias tribuna de la bahía que desde hace varios días en la esquina con abasolo brotaron las pestilentes aguas justo donde se une el machuelo de la banqueta con el típico empedrado suponen que se rompió un tubo del drenaje que conecta a una de las fincas aunque no es grande la fuga si es constante cruza la calle y junto a la jardinera de enfrente ya formó un charco negro y maloliente y cuando llueve corre hasta el malecón cabe destacar que este punto está en la franja turística en pleno corazón del viejo vallarta lugar muy caminado por visitantes y locales quienes tienen que brincar o mojarse los pies además de afiar el panorama es ya un riesgo para la salud pobladores y comerciantes del rumbo dicen que ya lo han reportado al sistema del agua potable drenaje y alcantarillado sea pal vallarta pero no los han atendido por lo que piden a las autoridades giren instrucciones para que se le dé el adecuado y urgente mantenimiento con el liceo cruza en la cámara para cps noticias miguel gonzález guerra y y y y y